Hola, hola, que tal mi gente de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video tal cual como lo hice en la descripción del mismo el día de hoy estaremos viendo como remover cualquier blindaje de cualquier dispositivo de forma fácil así que quédate y comencemos con el video Bueno mi gente, este es un método que yo implementaba cuando empecé con la reparación de dispositivos y la remoción de blindaje consiste en tomar un filamento de cobre tal cual como lo están viendo un alambrito de cobre más o menos de 20 centímetros este filamento de cobre yo lo saco de las bobinas que vienen en los cargadores de teléfono o en cualquier bobina, es un alambre que viene cubierto ya y en lo particular a mi siempre me ha gustado utilizar la pinza curva y bueno va a ser lo que vamos a utilizar como este caso como pinza ahora el método es el siguiente como vamos a remover estos blindajes con un filamento de cobre puedo elegir este blindaje o este otro blindaje el punto es que el blindaje que vamos a remover bueno esto es una placa de prueba y el blindaje que vamos a remover lo primero que debemos hacer es verificar los orificios que ellos tienen o la separación entre la placa y el mismo o mejor dicho donde se fija casi siempre hay esquinas en donde el tramo de la separación es más corto y debemos buscar es el tramo de separación de una esquina en este caso yo he elegido esta esquina que está cerca del botón esta que les estoy señalando acá porque vamos a implementar el filamento de cobre lo vamos a doblar como un anzuelo un anzuelo de pesca y vamos a tratar de pasarlo de un orificio al otro esto como para que el blindaje nos quede de una forma totalmente agarrada ya van a ver como bueno ya aquí está pasando y lo que nos toca es terminar de alar para poderlo sujetar como queremos como son 20 centímetros pasamos un aproximado de 10 y 10 para que nos quede de la siguiente forma y nos podemos dar cuenta que el blindaje quedó ya fijo o el alambre de cobre quedó totalmente fijo del blindaje debemos tener mucho cuidado y siempre mantener tensión hacia arriba no sea que en algún momento se nos desolde algún componente que esté cerca de la orilla de ese lado del blindaje y vamos a proceder ahora con la práctica para que vean en qué consiste el truco en este caso estoy utilizando mi holder de forma invertida esto es para que vean que no necesariamente tienen que tener un holder o todas las herramientas sin embargo claro eso es muy bueno pero en este caso vamos a utilizar este truco por si no tienes todas las herramientas o si eres nuevo en este trabajo debemos siempre mantener tensión hacia arriba con el alambrito y una vez que nos demos cuenta que él se mueve es donde introducimos la punta de la pinza curva hacemos algo de presión levantamos con mucho cuidado removemos la estación de calor y esperamos que él se vaya enfriando poco a poco y antes de que se enfríe en su totalidad removemos el alambrito y removemos el blindaje debemos hacer esto de forma rápida antes que se enfríe en su totalidad porque podemos desgarrar parte de la placa bueno mi gente ese fue el video del día de hoy espero que les haya gustado si te pareció interesante el contenido házmelo saber en la caja de los comentarios y bueno nos estaremos viendo entonces en otro video chau chau